Que llegue a mil likes y revisamos el cuarto de Arian ¿Ya? 50 preguntas con bogey Cállate la boca, nada que bogey Esta es una inspección de cuarto ¿A quién escondes aquí? Mi amante Te cagas Arremétete contra el suelo Arremétete contra el suelo, Karinelita Bravo Estás arrestada Arrestada, arrestada ¿Qué es esto, Karinelita? ¿A qué mataste, Karinelita? Es mi mostración No, hermana ¿Qué es? Mi mostración Es que un día estaba sacando mi serena y salió Empecemos de nuevo Ya, déjame su nombre la delito Ya ¡Hola, braves! Yo soy Ruth Y yo soy Arian Y nosotros somos Dos bravos Y sean bienvenidos a un nuevo video En este video les vamos a enseñar Los secretos más oscuros del cuarto de mi hermana Tampoco haríamos tan oscuros, ¿a qué? Este es el cuarto más luminoso de toda la casa Yo no sé qué cosas escondes aquí Porque es la única cosa que tienes que... Un vibrador Tengo un vibrador ¡Cállate la boca, Karinelita! Eres una asquerosa ¿O qué? Tengo opinión, ¿verdad? Con razón o princesa Sus alabrios se desaparecen No No sé Tú te meterás al alabrio Vayan dejando su like Antes de entrar al cuarto de cierta personita ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Óbrame la puerta, Mariela! ¿Esto qué es, Karinelita? Es lo que hace que mi puerta se cierre A ver, a ver Miren, o sea, mira Esto sí Lo cierro Pero me voy a caer a la macia ¿Qué ocurre? ¿Ves? En este video vamos a buscar cosas funables de mi hermana Siempre, siempre está como que así o... ¿Cómo que digo? ¿Para qué te funen? En este video vamos a buscar cosas perturbadoras en el cuarto de mi hermana Porque... Lo único perturbador eres tú aquí Vamos a empezar primero con su cama ¿Qué quieres? Bueno, ya vimos que no hay nadie aquí Ay, Dios ¿No? ¿Tenías que dejarme mal? Ya vimos que no hay nadie aquí Ok Venga, no ¿Tú qué escondes acá, Karinelita? ¿Ah? Aria, mi ropa, Aria Ay, creo que rico huele tu ropero Ay, ¿y será que mi ropero huele así también? Aria, ¿qué hay? Ay Me olvidé ¿Tiene sabor? ¿Chocolatito? Es un dulce Ya, bueno No hay nada acá Aquí no hay nada ¿Qué es esto, Karinelita? ¿Qué es esto, Karinelita? ¡Bravo! ¡Es mi cajita! ¿Qué miércoles? Ay, Dios Deja mis cosas íntimas ¿Dónde das? ¿Dónde están mis medias? Sofía, déjanos ahí ya Ay, rollo Puro chistris, hermana No, hermana Que asco, hermana Mira, que yo no te entiendo De verdad, Karinelita Tienes tantos cajones Y prefieres guardar tus cosas Más rápido lo saco, pues Ya, elijo Vamos, ese cajón Ha quedado clausurado Ahora, ¿qué esconderá aquí? ¿Qué haría? ¿Qué es esto, Karinelita? No hay nada, Daría ¿A qué escondes? ¿A qué escondes tu t***? No, Daría ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Karinelita? Ahí no hay nada, Daría Son mis cosas Espero que lo puedas meter Ruth, eres una cochina ¿Por qué? Miren, miren, gente Qué asco Ruth, ¿por qué guardas Pedazos de papel higiénico? Ah, eso me olvidé de sacar ¿Qué quieres encontrar en mi cuarto? No entiendo ¡Pruebas! ¡Eso quiero encontrar! ¡Pruebas! De que eres una bruja, maldita ¿Qué más tienes acá en esta billetera? Janion, deja mis cosas ¿Qué más vas a hacer en esta billetera, Karinelita? Es una teña ¿A acá, Karinelita? ¿Es tu teña? ¿Eres tú? ¡Hermana! ¿Qué es esto, Karinelita? ¿Por qué tienes...? ¿Princesa es adoptada? Lo voy a ir a contar ¡Princeta! ¡Adivina quién es de esta familia! ¿Qué? ¿Por qué tienes una serena ruta? Porque eso pegó en los costados para poder... ¿Qué es esto, Karinelita? Para poder poner perfume Por el momento veo que Ruth es una rata Miren en la cochinada Papeles por acá O sea, de verdad, hermana Es que guardes en cajas de cartón O sea, ¿por qué? ¿Tienes un fetiche? ¿Qué? ¿Qué harías un fetiche? No, no, no A ver, sigamos Un reaccionado Ya ahí no hay nada ¡Te metes esto por el culo! Ah, no Es una bocina, ¿verdad? Una cartera Ya te ibas a largar con mi dinero, ¿no? Te ibas a largar con mi dinero Cobrábamos y te ibas a largar, ¿verdad? ¿Qué, Karinel? Íbamos a ir a la playa ese día Y no fuimos Ah, cierto Ya, deja mis cosas ahí ¡Deja mis cosas! ¡No! ¡Karinelita! ¡SÁCATE! ¿Y cuándo va? Joder, no, dale a su puta ¡Arián! Perro, mi mamá, mi mamá ¡SÁCATE! ¡Ruti, ¿por qué está blanco? Bueno, después del trauma Sigamos, a ver Ah, muy bien Me encanta, hermana, que incites a la lectura Arián, este era tu libro, me lo regalaste Yo no leo, gente ¿Qué, Arián? ¿Qué es esto, Karinelita? Un desmaquillante Pero yo no me maquillo, no sé por qué lo tengo ahí A ver Esto sí te lo meto en tu boca Esto sí te lo meto en tu boca Esto sí te lo meto en tu boca Por eso siempre escucho todas las noches ¡Ay, Arián! ¡Qué mentiroso! ¿Tú haces brujería? ¿Qué es esto, Karinelita? Es para coser cuando se me descone ¿Haces brujería? ¡No! Entonces ¿Por qué tienes hilos, Karinelita? Me preocupa De verdad ¿Y por qué? Es que yo no puedo contigo, hermana ¿Por qué? ¿Teniendo tantos lugares ¿Prefieres agarrar cosas? Esto es un esto de yogur Gente, un esto de yogur ¿Qué, por qué, hermana? ¿Qué tienes? ¿Esto qué es? Es para pegar cosas ¡Ah! ¿Guardas tu menstruación? ¿Guardas tu menstruación, Karinelita? Eso es, sangre de grado ¿De qué grado? Primero, segundo, tercero A ver, vamos a ver la suciedad ¿Qué? No, dame la cámara ¡Dame la cámara! ¿Qué es esto, Karinelita? ¿Por qué tienes una toalla higiénica pegada en tu ropero? Es para que huele rico porque las serenas absorben Como las serenas tienen algodón Entonces es un absorbente A ver, ¿qué haces entonces tú? Yo le pongo un poquito de este perfume Ya Y lo pongo aquí A ver Entonces huele rico O sea, ustedes no lo pueden percibir Pero eso huele rico O sea, alguien dijo que olía rico el ropero Acuérdame ahí A ver Mira ahí Va a este lado, va a este lado ¿Dónde? Ruth, eso no me di cuenta, Karinelito Eso va en la puchaina ¡En la puchaina va eso, Karinelito! No hay ropero Ustedes están enfermas Bueno, tú voy a poner muchas cosas Un peine ¿Por qué un peine, Ruth? Te estás cagando calma, Ruth O sea, no me da la necesidad ¿Qué? ¿Qué? Tú te de... Ariadna, eso es lo dejo Esto es tú sí, Karinelita ¿Qué es tú sí? Tú sí, tú sí sabes Esto es como piedritas Esas son piedras de decoración De la cosa esa Estar vigilando Porque yo veo que a ti te gusta mucho Como volar, ¿no? Meditar Esa meditación ya... Te voy a hacer vigilando A ver A ver A ver A ver A ver Espera, espera Abrimos acá Y papel higiénico Bombastic Side-eye ¿Qué? ¿Por qué tienes un papel higiénico? No... ¿No sabes? ¿Por qué? No sé ¿Cómo te lo sé? Para... Tú sabes, pues... ¿Para qué? Para limpiarme cuando... El papel higiénico debe estar en el baño Pero... De ojos de tu cama, Karinelita Pero... Todas las noches, Karinelita ¡Arián! ¿Te falta bien? Una correa Bombastic ¡Arián, correa para amarrarme el pantalón! Yo no sé qué piezas Yo no he dicho nada Yo no más... Yo no más lancé una mirada al aire Tú que andas de cochinona Un cargador, agendas y un libro ¿Qué escondes acá? ¿Tus oscuros secretos? ¿Eres Hannah Montana? ¿Te escribiste flowers? ¿Me estás diciendo que tú escribiste flowers? Nooo, estoy aprendiendo en inglés Ah, sí Miren la letra de mi hermana Un asco ¿Qué estoy llamando letra? Es un envidioso porque de hecho letra es horrible ¿Qué te he dicho de mi letra? ¡Te hago el lettering ahorita mismo! ¡Ve este tipo de lettering te hago para que veas que mi letra va a hermer! Vamos a ver, pues si mi letra es horrible Vamos a ver, mi letra es la más hermosa del condado Lo que es el Perú ¿Pero no es un condado? No, no es posible ¿Qué? Rutillo ¿Qué hiciste con Josefina, Karinilita? ¿La mutilaste? ¿Qué hiciste con Josefina, Karinilita? ¿Qué hiciste? ¿Rodilleras? ¿Tú no juegas por ley, Karinilita? Pero es para Josefina, no ves que me tengo que arrodillar Desordenada Asquerosa Enferma Esos son cosas de los personajes ¿Qué? Yo siempre tuve mis dudas ¿Pero entonces esto significa que tú eres Wendy? Sí Si tú eres Wendy, entonces yo soy Gonzalete No, tú eres gay Esto es un asco, de verdad, Karinilita Mira, ustedes ven las primeras imágenes del cuarto de Ru, todo muy ordenado Pero adentro era un caos, gente, era una cochinada O sea, hongo Eso es hongo, Karinilita Yo lo tengo guardado ahí, ni siquiera es mío Rutillo No es tuyo Dame tu pie ¿Ya ves? ¿Ah? A ver, dime dónde No, me voy a chiquito Calla, tronchatoro ¿Qué? Tengo dos hipótesis con esto O eres Box Bunny O eres Mickey Mouse Karin, esto es para desfilar Me habían pedido para los mimos ¿Eres mimo? Era A ver, a ver otra vez el mimo A ver, ¿qué más fue? Rutillo, está esto yo lo hago yo, mira Y no soy mimo Pasemos con el baño ¡Ruti, cualquiera compre una cortina más bonita, Karinilita mía! Es que esta casa no es mía, pues Mi baño tampoco es mía Mira cómo yo la arreglé, Karinilita, viste Está cochino Te lo arreglaba, a ver Pasemos al baño Y me acabo de dar cuenta Bien Esto es para niños, claramente Eso es pasta, Bian ¿Crema para hemorroides? Pastilla Pastilla para la loquera ¿Acaso ves a un conejo y a un hombre con sombrero en las noches? Y luego ves a una reina roja Eso ves, ¿verdad? Te encanta a ti viajar, ¿no? ¿Qué? No hay nada ahí, no mientas ¿No tienes leche, Carinelita? No, me baño con Valdi Y tú igual tienes leche, ni te bañas Bueno, lo del baño no puedo buscar mucho porque voy a buscar en tu papelera ¿Por qué, Ariel? En tu sapito ¿Qué? ¿Pero qué es de malo con un sapito? Ruthi, si yo encuentro pruebas de embarazo, Carinelita, te boto de mi casa No es tu casa, es la de la mamita Le digo a mi mamita que te bote de su casa Huevo, perdón, ¿verdad? No mientas que huele feo porque huele rico Yo no veo ningún... ¡P***a, Carinelita! No, Carinelita eres una enferma ya Miren, gente, es una tuba higiénica Ruthi Eso me dura un montón de tiempo, Ari No, Ruthi, no, no Pero eso dura un montón Mira lo que hay dentro de la tapa del... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Braves, eso ha sido todo por el video de hoy Quedé traumatizado Ruth... ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo por más... No poner toallas... Pero no es nada malo Chinales en todas partes, tal vez... Lo que tenemos que hacer ahora es revisar tu cuarto No, 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 disculpa, disculpa No vamos a revisar mi cuarto ¿Por qué no? Si revisaste mi, yo tengo que revisar tu cuarto también Que lo habrá haber decidido si quieren que revise tu cuarto Ya, que llegue a mil likes Revisamos el cuarto de Arian Bueno, mi gente, comenten y dejen su like si quieren que Ruth revise mi cuarto Si ustedes quieren ver mi hermoso cuarto La verdad es que no quiero entrar a su cuarto porque me da miedo ver ¡Ay, mi cuarto está más limpio que el tuyo!